El teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Rafael Piña, ha visitado la zona de sombra para el baño adaptado que ha instalado el ayuntamiento en la playa de San Pedro, situada frente al puesto de la Cruz Roja Española. Según ha explicado el edil, la zona de sombra de baño adaptado tiene una dimensión de 36 metros cuadrados y ha destacado que el acceso al mar se ha adelantado todo lo posible. En cuanto al plazo de ejecución, Piña ha comentado que no se ha podido terminar antes porque los presupuestos se aprobaron el pasado mes de mayo y hasta ese momento no se pudo comenzar la actuación. El teniente de alcalde ha aprovechado la comparecencia para hacer un repaso a las actuaciones realizadas en los dos últimos años en la playa de San Pedro. En ese sentido, ha resaltado que se ha renovado completamente la zona de Moragas, que cuenta ahora con cinco embarcaciones y puntos de luz, agua y aseo, que ha instalado dos plataformas de baño, se ha remodelado las zonas deportivas, se han plantado palmeras y eucalisto y se ha realizado un aporte de arena bastante considerable después de los dos grandes temporales que hemos sufrido este invierno. Actuaciones que han servido para que los usuarios no hayan tenido que irse a otras playas. Bueno, buenos días. Agradecer vuestra presencia en esta rueda de prensa. Antes de un poco hablaros de la zona de sombra que se ha puesto en marcha este año, quiero hacer un poco un repaso de lo que se ha hecho durante estos dos años, la transformación tan importante que está teniendo la playa de San Pedro de Alcántara, desde que está este equipo de gobierno. Hacía años que no había una mejora o por lo menos innovaciones en nuestra playa. Empezamos por, primero, cambiar la zona de Moragas, que estaban construidas en la zona de la desembocadura del Arroyo del Chopo, que la verdad es que quedaba sin luz, sin agua, sin cuartos de baño y entendíamos que era una de las primeras modificaciones que teníamos que hacer. Por lo tanto, trasladamos la zona de Moragas el año pasado con tres barcas. Este año hemos incrementado el número por la gran demanda que tuvimos el año pasado y se ha incrementado en dos más. Por lo tanto, ahora mismo hay cinco barcas en la zona y además con unos ambientes que algún día hemos podido participar nosotros mismos, impresionantes. Luego también, para la zona de baño, debido a la cantidad de piedra y de bolos que tenemos nosotros en el rebalaje, pues planteamos dos plataformas. En fin, con los temporales y el mar abierto es difícil de mantener porque vienen días de muchísimo oleaje, que este año por lo menos una vez o dos, ¿no, Luisa? Un par de veces han salido, ¿no? Ya han salido dos veces. Bueno, en fin, se vuelven otra vez a poner su sitio y sin más. Eso también está haciendo que tengamos una cantidad enorme de gente joven en nuestras playas que generalmente antes se iban a la zona del rodeíto y a la zona de la siesta. Sin embargo, ahora, gracias a las dos plataformas, pues vemos el gran ambientazo que tenemos en la playa. Bueno, aparte de eso, bueno, pues mantener la zona deportiva, hemos mejorado con la plantación de un número importante de palmeras, reponer los eucalistos, la zona que hemos hecho también de esculturas en los tocones antiguos. Y ahora, bueno, en fin, este año también sufrimos, hemos sufrido dos temporales enormes. Uno fue allá por el mes de diciembre, que prácticamente nos dejó una playa sin arena, en la cual con los medios propios que tiene el ayuntamiento se hizo una intervención urgente y se pudo mantener una playa medio disna hasta marzo, que llegó Costa, marzo, no, mayo, ¿no? Costa llegó en marzo. En marzo. Que echaron, trajeron una cantidad enorme de arena, pero vamos, yo creo que duró el día siguiente de que terminara Costa de hacer la intervención, porque otro temporal enorme, pues volvió a llevarse prácticamente toda la arena. A principios de verano, en junio, se hicieron tres días de aporte de arena, muy escaso para las necesidades, sin embargo, con los servicios del ayuntamiento, con los propios servicios de sostenibilidad, podemos mantener una playa para este verano bastante digna, ¿no? Y hoy, pues, por eso hemos convocado, dentro de las actuaciones que vamos haciendo y las innovaciones que estamos haciendo en nuestra playa para hacerla mucho más digna, pues hemos colocado la zona que se ve detrás de nosotros, que es una plataforma de 36 metros cuadrados, con sombra, con la cual pretendemos que las personas que tengan problemas de movilidad, pues puedan disfrutar y estar cerca de la playa, tener los accesos fáciles para poder llegar a este sitio, ¿no? También hemos adelantado hasta lo más cercano que nos ha permitido a la playa, para que también se puedan acercar lo máximo posible hasta la zona de baño. Aquí no hemos podido hacer la instalación, como se han hecho en otras zonas del municipio, para poder tomar baños, ¿no? Pero también se puede hacer, es decir, hay un teléfono que se ha habilitado, que está puesto por la zona, llamando a Cruz Roja, teniendo una cita previa con ellos, el día que quieran venir, el personal de Cruz Roja se traslada hasta San Pedro de Alcántara y hace que puedan tomar el baño sin ningún tipo de problema, también eligiendo días en los que no haya un oleaje muy fuerte, ¿no? En otras zonas sí, porque había espigones y se han podido instalar permanentemente, pero la zona nuestra es prácticamente imposible, ¿no? Por lo tanto, entendemos que la única posibilidad, según los técnicos que había, era la que os he comentado y es la que se ha puesto en marcha. Y ya próximamente también una zona nueva, que hemos instalado cercana, que era una rueda de prensa especial para explicaros todos los temas, también se ha habilitado muy cerquita de aquí una ludoteca, que permitirá que no solo en la playa sea para tomar el baño, sino que también ese espacio de ocio con juegos, con libros, etc., etc., pues también se pondrá. Pero eso ya habrá una rueda de prensa, aparte, que estará Gema y tal, y ya explicarán perfectamente cómo está la situación. El retraso, es decir, porque alguna persona evidentemente se hará la pregunta ¿por qué a finales de agosto, no? Pues es muy fácil la explicación. Estos son uno de los temas que nos vamos quejando desde Oción Sanpedreña. Oción Sanpedreña, es decir, el presupuesto no podemos utilizarlo este año hasta el día 15 de mayo, que es el día que se publica en el Boletín Oficial de la provincia. Por lo tanto, esta rémora que hemos estado teniendo estos años de los presupuestos publicarse o terminarse con tantísima tiempo, es decir, no nos permite luego que los temas que tenemos presupuestados podamos hacerlo en el tiempo en el que a nosotros nos hubiese gustado. Es decir, por mucho que hemos agilizado todos los trámites, mínimo han sido tres meses, es decir, estamos hablando de medias de mayo hasta que se hacen los pliegos, se preparan los RC, etcétera, etcétera, pues llegamos que prácticamente estamos fuera de temporada. Pero bueno, ya están instalados y el año que viene, pues pasará como con las barcas y con las plataformas, que también el año pasado, por la premura, por la tardanza en aprobarse los presupuestos, pues se hicieron fuera casi de temporada. Pero bueno, este año ya han estado desde el principio y espero que el año que viene se pueda disfrutar también durante todo el año. Si queréis algún comentario, pues muchas gracias. Ya.